¡Qué bacán! ¿No estás queriendo esto? Esta cámara graba profesional ¡No, pera, guay! ¡Estoy grabando otra cosa! ¡No, pera! Esto para las redes sociales Esto sí está carando más bonito Porque se parece a mí ¡Ajá, se mamó! Pero, pera Yo como que me encanta en ser grabar lo mismo ¡Ay, ay, ay, sé lo que voy a hacer! ¡No, pera! ¡Qué bacán! ¡No va a quedar! Voy a hacer mi primer video de YouTube ¡Hola, amiguitos a todo el mundo! En el video de hoy les voy a enseñar Que mi nombre es Maquillo O perillo jacoloco Pero, pera Yo estaba grabando el video, ¿eh? ¡Ah! Yo si estoy como loco A tener que hacerlo de nuevo ¡Hola, amiguitos a todo el mundo! Pero a mí se me olvidó lo que yo iba a hacer ¡Ya no voy a hacer nada! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo ni pa' ese así, vos Ni pa' si un video de YouTube Porque no sé por ni grabar Yo estoy como loco Yo no sé ni pa' qué yo nací ¡Yo guapo te estaba! ¡Ay, no! Pero, pera Si yo da mi cámara Y me la ñampia Te la voy a bucar ¡Ay, no voy a matar a mi cámara! ¡Ay, no voy a matar a mi cámara! Pero mírala aquí Pero espérate Esa no era amiguita chanchiguita ya ¡La verá! Está quedando bacanísimo Ya verá Esto se va a hacer y famoso ¿Qué fue, amiguitos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Maikín? ¡Ah, amiguitos! Grabándote mi cámara de grabación ¡Para tú me grabaste de miedo hoy! ¡Sí, amiguitos! Llevo como tres horas aquí grabándote ¡Ay, no me gusta que me graban! Y tú verás si yo te haga ¡Ay, mamá! ¡Miguelte! ¡Me estás callando atrás, un loco! ¡Míralo ahí! ¡Ay, mi Dios está quedando bacán! ¡Ah! ¡Ahora se fue loca! ¡Te jodiste! ¡Me seguiste grabando! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!